Ya no me importa la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Y es importante al menos decirte Que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven aparece tan solo, comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido, no está a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos no se echan, aquí todo es bien Que alrededor todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba cómo eres tan sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te sirví y todo lo perdí ¿Por dónde piensas si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti